viejo que está diciendo me dio que cuando yo cuando yo grabo, grabo bonito cuidadito Felipe, cuidadito ah si, aquí tu novia te va a poner quieto pues si viejo chila de rojo que te dijo Felipe? me dio que cuando yo grabo, grabo bonito le gusta cuando graba? si, yo me preguntaba va a jugarme, no se le dije yo si juego? si, si, si jugarme ahí me dedica a tu cuerda llame alguien a mi novia o recio o recio? si soy chulo viejo pues si viejo, ya me han empezado todavía no falta falta 15 minutos 15 minutos miren los bichos que están practicando hoy ay pues Lulo, usted no va a jugar? bien bien va a jugar? voy a recoger las pelotas los bichos jajajaja el Lulo nunca viene, pero hoy si vino hoy si vino vamos a presentarle Le encanta, a Lulo, a Lulo le encanta. Anda a fregar a Don Pei, decirle, no, Don Pei, usted que es un portero, ya buscamos a perder. ¿Dónde? Don Pei, usted cree que va a ganar usted. Es que ahí se hemos venido. Es que me está diciendo Lili, pero cuando lo vio al portero me dice, no, Don Pei va a ser el portero, ya perdimos medio. Sí, vamos a ganar. Eh, maestro, eh, maestro me dijo, aquí es el hermano de Cucuito. No, pero es que yo tengo que ir a por Lulo. ¿Todavía no lo podemos cambiar? Sí, todavía. Ya, ya tienen el equipo. Ahí, ahí Tachuga también. No sé, ahí Tachuga. ¿Y usted va a jugar también? Ah, güey, eso viene. Yo no quería para él agarrar el uniforme, nadie en radio. Yo no lo traigo. ¿El equipo titular o qué? No sé. No sé. Todavía no hemos hablado. Eh, técnico, director técnico, venga por acá. Comisionado, venga. Bueno, nunca. ¿Y usted va a preparar, entonces? Concentrarnos ahorita. Ajá. Vamos a fijar la táctica, la técnica. Miren lo, miren lo que estaba haciendo usted. Miren, miren cómo anda aquí. Toma. Marlon, ¿está bien? Ay, Marlon. ¿A dónde? Con Marlon estaba allá en el baño. Marlon. ¿Será que Marlon fue? No, Marlon. Ay, que le di los besitos. Ah, sí. Pero me quité el pintalabio por donde venía. Bueno, niños, yo soy el masajista del equipo. Ay, güey. ¿Qué se dice? No, yo no duele, ven. No, se va a correr, venimos muertos. Pero aquí, si es el masajista, ya vamos mal, un paso mal ya. Sí, ya está alación. Desde ahí vamos a alación encima. No, por eso. Es que tal vez ni lo habiéramos recogido ahí, hombre. Don Pei, ¿usted fue el que lo recogió? desde que lo recogimos el micro comenzó nos han pasado cosas malas desde que el micro bus venía fallando allá la comida se nos tardó como tres horas esperando una cocina estabilitar pero ni siquiera estaba lleno y nosotros éramos así como yo guarde que no va a comer que es oro le pone la carne y la doblan y la comida médica yo creo que ahí yo creo que si pedías de rey primero iban a matar la vaca y después el mercado el equipo preparado venimos porque hemos entrenado va a traer primero ese es lo primero Lulo a la meta Lulo a la meta vaya dale vos puedes armar el equipo vaya dale vos yo no se las tácticas primero vamos a ir delanteros Marlon y Lulo venga a decir eso que venga no se riega no se riega no se riega Alejandro venga él tiene una táctica como cree usted no te duermalipe es que ustedes quieren jugar para hacer show o para ganar si no ganamos no volvemos es verdad es lo que esta diciendo Alejandro que cada vez que pierden es por show no se riega si riega cuando ganamos le damos con todo pero cuando perdemos como lo consideras como lo consideras como lo consideras siempre pero el diablo jugando de ultimo se ve bien y Kevin adelante digo yo para que el problema es que el diablo le gusta ser protagonista entonces le gusta jugar adelante es que si la verdad vos atrás no te gusta jugar porque a vos te gusta lucirte con los goles para que nos va a marcar que pedo que andan por aquí que pedo que andan por aquí que pedo que andan por aquí que pedo que andan que pedo que andan porque van a hacer la distracción de todo pero esa es la única el ap bajo la manga si eso no funcionó porque esto es para y ya sin eso y así pierden esto porque en realidad se tienen que distraer si la vez que ganamos es porque te viste al gordito yo creo que los distraídos yo creo que los distraídos vamos a ser nosotros y nos vamos a ganar de pie si para vos de que jugas? delantero de cuanto te juegas de 5 adentro ya preguntaron con el de FICA ya preguntaron con el de FICA 5 adentro todos los equipos estamos jugando 5 y 1 pero aguantan 6 si como hay de ponerse de acuerdo con ellos hay de ponerse de acuerdo con ellos quien va a preguntarle para que juguemos todos si juegan de 6 que de cuantos van a jugar de 6 6 con el portero o cuantos pregúntale yo digo que si juegan 6 el portero verdad el diablo por eso porque no hay otro no para el equipo este día voy a hacer este día voy a hacer a ver que viene la Neyeli y pregunta y yo este es el equipo y lo que hay le digo yo vamos a ver hay que tapar bocas hay que tapar bocas hay que tapar bocas este día voy al director técnico yo digo vaya paterna el diablo atrás en medio y andan refuerzos luego esta el que quiere jugar y el otro muchacho también el de camisa verde también que ha jugado con nosotros él juega bien y david que quiere jugar también y jonathan también ah jonathan eh chapo y está quitando ya el uniforme papá para que lo va a sudar sugar es para la presentación viejo para la foto para la foto la foto la foto este este juan este la foto primero y después lo quitan para que pues si para ahí no estamos jodidos papá estamos jodidos para comenzar yo digo estos dos atrás el che el chele en medio con son henry no con con choco o andan arriba choco yo digo no choco arriba y no también está el cabida delante también ah melo melo pero para director técnico no necesito el uniforme digo porque no alcanza y no trajo la que no hay tela no trajo nada la ventaja que tiene que ya usted nadie lo mueve ahorita o no hay otro como digo 5 y el portero 6 6 por todos vayan tenemos a chuga a quien? a tío a tío hasta tacos bajo comprando la ropa eléctrico ya va de todo el diablo paterna trae el chele en medio y adelante choco y en medio con quien o el choco el choco y el en medio y adelante que juega que juega adelante yo igual hay mas probabilidades que comiencen asi y vos choco de defensa y vos de defensa mire en mi opinión por lo que he visto que jugamos la vez pasada yo siento que el diablo funciona mas arriba si es que por eso estoy diciendo yo porque porque es el turnen no por eso es que la bajo es que la bajo mejor que hasta el chulito porque la defensa es que ahí es donde empieza Melo el problema es que hay una empieza no es que aunque esté uno en medio y el otro adelante y empiezan ya a decirse cosas o no se pasan el balon es de probar digo yo ajá que el choco juega mas abajo y este arriba y paterno que onda hay el choco con el chele que juego dijiste eso vos el choco que juega mas abajo ya 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 faltan 7 o 5 minutos prácticamente para nosotros entendieron bicho como vamos si la foto la foto para cambiar la foto para que rollen el uniforme quites pepey vayamelo la foto vayamelo hasta los zapatos le quieren ganarmelo hasta los zapatos me quieren ganar vayamelo 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 es el equipo es cierto lipe vos sos el representante del equipo ahí esta vayamelo ya pueden empezar a dar los uniformes vayamelo